Aunque yo gane, quiero la revancho. En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque, un piripiropi. Con Kitty Bro, no mueve la popi, nunca se quitó. Orita le rompo ese tostí. Toma el nostal, no le va. Si yo estoy, ninguno le sale. Ando mezclando las partillas con el romo. Y a tus ex novio yo le sofreco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en alcohol en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti. Bounce when she walk, bounce when she walk, bounce when she walk, clap when she walk, clap when she walk, clap when she walk, clap when she walk, clap. Ella salió pa' la disco, llego, está buscando a su bandido. Mucho gusto, su deseo se ha cumplido. Ven, ven, venga pa' acá, va, ma' a bailar, pa' ti me puse atractivo. Vene, ven, 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 ven. ¡Suscríbete!